Se encuentra con nosotros la Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Gracias por estar aquí en Primera de las 12. El día de mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente. Se están realizando ciertas actividades. Sí, efectivamente, mañana estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Y de hecho, tenemos además el reconocimiento de la ONU del Medio Ambiente que nos ha designado al Perú como la sede regional para la celebración de esta importante fecha. Entonces, estamos justo en una semana de diferentes actividades con el representante de ONU del Medio Ambiente. Hemos estado hoy día relanzando el Parque Voces por el Clima, actualizando la información. Y es una iniciativa conjunta con un gobierno local, que es la Municipalidad de Santiago del Surco. Y también estamos haciendo un proceso de trabajar con las diferentes municipalidades. El sábado ha sido el reciclatón, promoviendo el reciclaje en nuestro país, que es tan importante. Y que no está tan difundido, digamos. Al menos, no todos los alcaldes, por ejemplo, en Lima, utilizan el reciclaje como forma de vida. Y si lo vemos en Lima, nos imaginamos cómo podría ser en provincias también. Sí, efectivamente, es una cosa bien interesante la que hemos visto hoy día en Surco, porque normalmente uno trata de tener los depósitos para los residuos bien diferenciados. Por un lado papel y cartón, por otro lado plásticos, por otro lado metales, por otro lado los residuos orgánicos. Pero el alcalde nos decía, es difícil que en una casa una persona pueda tener todas estas categorías. Entonces, en Surco lo que han hecho ha sido separar en dos, orgánicos y el resto. Otorgan bolsas para que la gente pudiera poner el resto. Y además promueven el tema del compostaje en casa. Hoy día hemos visto cómo con una especie de maceta, así como tengo mis plantas, puedo tener el compost que puedo hacer en mi casa y ese es un abono para mis plantas, para el jardín, para lo demás. Y por otro lado, el reciclaje. Hemos visto la planta que se tiene en Surco, que en este momento tiene una capacidad instalada que está siendo utilizada en un tercio. Y ahí la invocación es ver cómo con otros gobiernos locales se puede trabajar y complementar. Podrían llevar sus residuos ahí y hacer un trabajo conjunto. Pero ¿de qué depende, digamos, que en los distritos se empiece a implementar ese tipo de centros de reciclaje? Hemos visto ahora en Chiclayo, por ejemplo, la basura amontonada en todas las calles, la gente viviendo cerca al desagüe. Entonces, ¿cómo solucionar esos problemas? Esto es un cambio cultural. O sea, nosotros necesitamos hacer un trabajo muy profundo. Es un tema de educación, pero es un cambio en todo nivel. Desde un niño o una niña, que hoy día son los que están haciendo los cambios más importantes cuando le dicen a su papá, su mamá, yo ya no quiero usar una cañita. Porque han visto mucho el tema de la biodiversidad, de la afectación a las tortugas, a los peces. Pero también los padres, las madres, los ciudadanos y ciudadanas en general. Que cuando vamos a comprar el pan, por ejemplo, podríamos llevar nuestra bolsa de tela, como lo hacía nuestra abuela hace años, y no estar generando residuos innecesariamente. Pero tiene que ver también con el gobierno, ¿no? Porque, ¿qué pasa si uno en la casa recicla y al final viene la basura y todo lo junta y ya se lo lleva? Justamente por eso es que el alcalde de Surco lo que nos decía es que era importante que los vecinos sepan que el trabajo que hacen en la casa sí se está respetando en el siguiente paso, que es el trabajo que hace el municipio. Y ahí es donde estamos trabajando con esta iniciativa de Juegale Limpio al Perú, ¿no? La idea es que todos y todas podemos decidir, decidir informadamente. Entonces, un gobierno local, un ama de casa, un empresario puede decidir cómo quiere manejar sus residuos. Entonces, ahí estamos sumando esfuerzos para que, si tenemos una campaña como Juegale Limpio al Perú, no tires los residuos en la calle, los gobiernos locales puedan focalizarse en promover el reciclaje, justamente. La separación de lo orgánico y lo no orgánico. Pero ahí primero sería que las autoridades primero se encargan de recoger la basura, porque a veces ni siquiera pasa el camión de la basura, y otro que no tienen los residuos al mar, ¿no? Bueno, una cosa importante es que, conversando con los alcaldes, uno de los problemas principales que tienen es la morosidad. Hay distritos en nuestro país donde la morosidad llega al 90%. O sea, los recursos se tienen que utilizar para recoger los residuos y manejarlos apropiadamente. Pero si no tengo recursos, ¿cómo lo hago? Entonces, la primera conducta de los ciudadanos debe ser reducir la cantidad de residuos que generamos, ¿no? Y todos podemos hacerlo. Y después de eso, pagar, pagar nuestros arbitros municipales el costo de la limpieza pública, porque sin ello el gobierno local no puede poner a funcionar su sistema. Y eso es una cosa en la que todos y todas podemos contribuir. Y además también una conducta saludable, ¿no? O sea, si yo tengo la posibilidad de no usar un plástico en exceso, de no generar residuos de cartón, de tecnopor en exceso, ¿por qué no hacerlo? Nosotros tenemos la oportunidad de cambiar. ¿Tenemos en Perú bien manejado el tema de residuos, de poder, digamos, transformar los residuos en otra cosa que realmente nos sirva, el tema de reciclaje, o digamos, estamos botando simplemente todo al mar, como lo hemos visto en muchas ocasiones? Uno de los problemas principales que tenemos es que en el Perú se recicla menos del 2% de los residuos que generamos. Y además estamos generando demasiados residuos. Entonces, por ejemplo, hay relleno sanitario, yo acabo de inaugurar un relleno sanitario en Bagua, que tiene una vida útil de 10 años. Si nosotros separáramos ahí, como ya lo está empezando a hacer el municipio, los orgánicos y los no orgánicos, los inorgánicos, y además recicláramos, podríamos llegar a reducir en 90%. Por lo tanto, ese relleno no duraría 10 años, sino 100. Entonces, ese tipo de prácticas son las que queremos difundir. Y todos podemos hacerlo. Hoy día hemos estado viendo, por ejemplo, con cilindros, un juego de sala. Con llantas, unos sofás más cómodos que la mayoría de cilindros que tenemos en diferentes lugares. Entonces, se puede reutilizar, se puede reciclar. Hemos conversado hace poco con la industria. Porque una cosa que hay que clarificar es que nosotros no es que queramos prohibir el plástico. Lo que queremos es promover un uso racional. ¿El proyecto ha quedado como en stand-by en el Congreso? En realidad no. O sea, habían seis proyectos de ley, más el que tenía el Ejecutivo. La Comisión, yo creo que con muy buen tino, decidió agrupar todos los proyectos en uno solo. Y tuvimos una primera propuesta. Esa primera propuesta se iba a votar, pero hubieron otros congresistas que intentaron también hacer aportes. Y entonces se decidió aprobar dos semanas para tener reuniones técnicas y poder mejorar el proyecto. Esas dos semanas se cumplen mañana. La última reunión técnica la tenemos hoy día en la tarde. Y queremos hacer llegar todos los aportes recibidos en estas reuniones para mejorar el proyecto. Y lo que sí esperamos, y la Comisión va a tener todo nuestro apoyo para lograr tener una propuesta que ojalá el Pleno del Congreso pueda discutir antes de que termine esta legislatura. Porque creo que es un tema que a todos y a todas nos involucra. Ajá. El tema del plástico que muchas personas no lo entienden es que para que se desintegre pueden pasar 500 años. ¿No es cierto? Y luego vemos la noticia, por ejemplo, de esta ballena que con 80 bolsas creo que tenía en su interior. Miren, hay gente que dice yo no creo en que existen islas de plástico o yo no creo que realmente el plástico es un problema muy grande. Hoy día la cifra oficial que nos daba Naciones Unidas es que 100.000 organismos vivos mueren al año, como esta ballena, por ingerir plástico. Entonces, es una cosa en la que todos nosotros podemos aportar. La primera cuestión es reducir el consumo. Innecesario. Si yo no necesito realmente utilizar una bolsa de plástico, podría utilizar una bolsa de tela, podría utilizar la bolsa de mi casa, puedo llevarla para mis compras. Hay que reducir la generación de residuos. Lo segundo es cómo rehusamos, ¿no? Y lo tercero es el reciclaje. Y ahí, por ejemplo, nosotros estamos conversando con la industria. La industria ha hecho un esfuerzo súper importante. Han adquirido tecnología para poder producir, por ejemplo, las botellas de plástico con 100% material reciclado. Claro. Y les preguntamos en cuánto están ahora. En 20%. ¿Por qué? Porque no tienen oferta. ¿Y esto por qué sucede? Porque si bien están empezando a haber recicladores, que están colectando las botellas de plástico, por ejemplo, la mayoría son recicladores informales. Y ahí tenemos una invocación a los gobiernos locales. Porque los gobiernos locales pueden cumplir un rol... Es importante para formalizarlo, generar empresas y con eso venderle a la industria formal. La industria nos dice, yo puedo comprar todo lo que me traigan, pero necesito que me den factura. Y ahí también tenemos una oportunidad para contribuir a formalizar un sector importante que está en crecimiento, pero hacerlo bien desde el comienzo. El nuevo cardenal, el cardenal Barreto, ha mencionado también temas medioambientales como por ejemplo el de la Oroya y Madre de Dios. ¿Cómo están viendo el Ministerio del Ambiente estos dos puntos importantes en nuestro país? Recordemos que Madre de Dios con la minería informal prácticamente estaba siendo devastada, deforestada. Bueno, una cosa que nosotros reconocemos y que nos parece sumamente importante, el Ministro de Energía y Minas hace poco, en el evento del Simposio del Oro, mencionó que el Ministerio de Energía y Minas iba a tener una política muy drástica en la que nosotros estamos trabajando muy conjuntamente para luchar contra esta minería criminal. Porque una cosa es la minería informal, la gente que tiene, está en un área donde se puede realizar la actividad, pero no tiene los papeles completos, tiene algún procedimiento que le falta, y eso hay que regularizarlo y formalizarlo, pero hay otras áreas donde no se puede realizar esa actividad. Y generalmente es gente que trae a otras personas, hay un tráfico de tierras o invasiones, afectan áreas protegidas, esa es una minería criminal. Y el Ministerio de Energía y Minas, junto con el Ministerio del Ambiente y seis sectores más, hemos formado un grupo de trabajo para hacer frente a la minería criminal. Porque no podemos permitir el uso del mercurio, por ejemplo, que contamina nuestras aguas, contamina nuestros peces, no podemos permitir la trata de personas, ni tampoco el trabajo infantil. En cuanto al proyecto de plástico, y usted ha dicho que, bueno, se han juntado los proyectos entonces, y espera que se debata en el pleno del Congreso, es una invocación ya prácticamente a los congresistas, algunos congresistas dicen que los nuevos ministros prácticamente están pasando como los más callados, como que nadie los conoce. ¿Usted más o menos está tratando de dar su opinión al Congreso también? ¿Algún llamado de pronto? En realidad nosotros en el...